Como no podría ser de otra manera, otra congresista del ala cerronista reenvía al chat la nota con una postata. Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada de Perú Libre, por dignidad, si no comulgo con un partido, renuncio. Sacó esta portada, cría cuervos, refiriéndose al alejamiento entre Vladimir Cerrón y ella. La noticia insinúa, escribe, que se está voceando a Dina Boluarte como primera ministra, motivo por el cual sería probable que pretendiera distanciarse del premier Guido Bellido. Tanto así que arreglón seguido empieza a enumerar las leyes que la bancada debe aprobar para lo que recomienda empezar a trabajar en proyectos de ley. Hola amigos, ¿qué tal? Conversaciones de la agrupación oficialista Perú Libre demuestran la disputa en la bancada y Guido Bellido exige la salida de Óscar Mahurtua. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Chat de la bancada de Perú Libre revelaron que el oficialismo se encuentra dividido y que además existe una fragmentación dentro del gabinete ministerial presidido por Guido Bellido. En la conversación difundida por Epicentro TV, se observa que el mismo presidente del Consejo de Ministros exige la salida del canciller Óscar Mahurtua y su vicecanciller tras la difusión del comunicado de Perú Libre. En la captura de pantalla obtenida, se detalla cómo el líder de la agrupación, Vladimir Serrón, comparte la posición del partido en una imagen. Tras ello, Guido Bellido exige realizar dos cosas, la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y la renuncia de Mahurtua en el día. Como se recuerda, este último miércoles la bancada oficialista pidió la renuncia de ambos funcionarios por supuestamente contradecir la postura del presidente Pedro Castillo respecto a las relaciones con Venezuela. En este mismo chat, los congresistas de Perú Libre cuestionan la posición de algunos legisladores que se encuentran presentes en ese grupo, tal es el caso de la parlamentaria Bexy Chávez. La congresista, quien mostró una posición a favor de la propuesta del ministro Aníbal Torres para incinerar cuerpos de terroristas condenados, y ha cuestionado la propuesta de una asamblea constituyente, es señalada en el chat. Así, por ejemplo, según se aprecia en las imágenes, la congresista Silvana Robles de Junín critica a Chávez y pide su renuncia. Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada Perú Libre. Por dignidad, si no comulgo, compartido renuncio. A esto le siguen Vladimir Serrón y Guido Bellido. El primero expresa que el poder es pasajero, nada es eterno, todo perece. Mientras que el segundo dice, firmeza en la línea del partido sin claudicaciones. El congresista Camiche entonces insiste. Sería bueno un comunicado por este motivo, ya que con ese fallecimiento se cierra un capítulo nefasto para la historia del país. Pero no hay reacción, solo algunos congresistas en sus propias redes sociales se manifestaron. La bancada en este caso no vio necesidad de decir ni pío. El 16 de septiembre, aquí en Epicentro, damos la primicia de que el Consejo de Ministros votó en contra de un decreto supremo presentado por el ministro de Justicia para cremar el cadáver de Abimael Guzmán. Informamos además que solo cinco ministros votaron a favor. Nada más conocerse la noticia, el premier Guido Bellido salió raudo a mentir y a negar la información. A continuación, lo que se escribió en el chat de la bancada. El presidente del partido, Vladimir Cerrón, reenvía el rebote de nuestra primicia y escribe, en realidad fueron seis contra trece. Se refiere a que seis ministros votaron a favor del decreto de cremación y tres en contra. El propio Cerrón, con información de primera mano, reconoce que el premier es un mentiroso y además parece sentirse conforme con el resultado de esa votación. Tanto así que a renglón seguido empieza a enumerar las leyes que la bancada debe aprobar para lo que recomienda empezar a trabajar en proyectos de ley. O sea, él mismo es. Al segundo, una de sus congresistas más obedientes le responde, gracias por el aporte, camarada Vladimir. Salió publicado en el diario Perú 21 su perfil. En él, ella reconocía ser de izquierda regional pero no radical y además decía estar a favor de la Asamblea Constituyente pero no en este momento y se pronunciaba en contra de la ley de medios presentada por un sector de la bancada. Como no podría ser de otra manera, otra congresista del ala cerronista reenvía al chat la nota con una postdata. Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada de Perú Libre. Por dignidad, si no comulgo con un partido, renuncio. Con rapidez de águila responden los hermanos Cerrón. Primero, Vladimir, el presidente del partido. Todo es pasajero, sobre todo el poder. Nada es eterno. Todo perece, salvo la transformación. Todo un poeta. Su hermano y portavoz de la bancada, Valdemar, complementa. La contradicción dialéctica lleva a la identidad necesaria de seguir construyendo un partido. La verdad es que hacen falta seis diccionarios para entender su mensaje. También mete su cuchara, como no podía ser de otra manera, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien parece vivir enganchado al WhatsApp más que a la realidad nacional. Firmeza en la línea del partido, sin claudicaciones. Saludos, camaradas. Por si acaso, la congresista aludida Betsy Chávez está en este chat. ¿Cómo se sentirá? Quién sabe. Una de las pocas que sale en su defensa es su colega Silvana Robles de Junín, quien escribe, en nuestra bancada todos somos importantes. El primer bellido reenvía la nota al chat de la bancada, pero no para que ésta salga en defensa de su ministra. Nada que ver, más bien todo lo contrario. Y vuelve y envía un emoticón lúdico festivo. Al toque responde la corte. La congresista Milagros Rivas pone una cara de sorpresa, pero la que actúa y hace la tarea como se debe es la parlamentaria Porta Latino, quien escribe. Ante ello envíe una solicitud a su despacho requiriendo dicha información. Y manda también una foto del oficio que ha enviado al Midis. Así se maneja el presidente del Consejo de Ministros. En vez de levantar el teléfono y llamar a su ministra, escribe al chat de la bancada para que la hagan puré. Es realmente inaudito. Quien envía la carátula al grupo de WhatsApp es, como no podría ser de otra manera, la congresista Kelly Porta Latino. La noticia insinúa, escribe, que se está voceando a Dina Baluarte como primera ministra, motivo por el cual sería probable que pretendiera distanciarse del premier Guido Bellido. Nos quieren dividir por los flancos más débiles, escribe, y continúa. También es cierto que hay cierta actitud de la vicepresidenta que llama la atención y empieza a enumerar. Contradijo la versión de Guido Bellido sobre el Consejo de Ministros que tocó el tema del cadáver de Abimael Guzmán. Y es que Dina Baluarte sí que reconoció que se había tocado el tema. En el chat ponen y comentan el primer número del diario Marca con K, cerronista con todas las Cs. La carátula es, el ministro y el titular, el presupuesto neoliberal de Pedro Franque. Quien envía el diario al chat es Vladimir Cerrón. Su hermano Valdemar le hace vivas. La congresista Porta Latino saca músculo. Y la camarada María Agüero escribe, marca nos irá marcando el horizonte. Por eso, el sacrosanto líder no se porta un pelo y envía al chat críticas sobre él. En este caso, lo bueno es que el ministro Torres no se calla, defiende sus fueros y va por la libre. Pese a que en los medios no lo demuestran, es un hecho que hay divisiones y eventualmente esto traerá problemas. ¿Qué te parece esta curiosa conversación entre los miembros de Perú Libre? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Y tú, ¿qué opinas sobre la fragmentación de la bancada? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.